¿Cómo has podido comprobar de este poder de magnetismo? Con un imán. Además de eso, entiendo que la vegetación que tienes al de alrededor ha tenido mucha fertilidad. ¿Eso sería algún sentido también? Eso es impresionante, porque en Egipto se desarrollaban estos obeliscos de granito para captar energía electromagnética, la que circula el planeta. Siendo esta piedra de granito, es una antena que capta esta energía y la vegetación que crece alrededor de ella es tremenda. Hay plantas de cigarro, plantas de anís, que yo no las he sembrado. ¿Aquí en el Ecuador tú crees que hay alguna posibilidad de que consigamos sílice? Sí, por supuesto. ¿Y que lo trabajemos así? No, no, eso es imposible. No, porque detrás de esto ha habido mucha gente, muchos detractores que han querido echar al traste. Porque este es un reportaje más que se ha hecho sobre el sitio. Así es. Y han llegado científicos rusos, franceses, justamente a echar por el suelo el hallazgo. Generalmente lo que no entienden lo mitifican, ¿no? Generalmente eso ha sucedido. Bien, en un momento vamos a regresar con más detalles de estas sorprendentes piedras. Al interior de este templo solar, concebido con una singular arquitectura, reposan pacientemente las piedras de las cuales Germán Villamar es su custodio. Piedras que entrañan un revelador significado y que observadas y utilizadas de acuerdo a su génesis, servirían de gran ayuda para la humanidad. Esta es una pieza también encontrada en la maná, pero pertenece a un periodo mucho más antiguo que el Terociris. Estamos hablando por lo menos de unos 100.000 años. Fue labrada o esculpida de una manera magistral. Mira que es una serpiente que está enrollada y es muy magnética. Aquí tengo un imán y tiene ciertas partes de la pieza que están cargadas magnéticamente. De tal forma que en contacto tú con esta piedra, ocurre un fenómeno dentro de tu cerebro que hace que tengas visiones o desarrolles poderes psíquicos tremendos. Es una piedra también hecha con una tecnología asombrosa. Incrustaron la cara de una persona hecha de piedra dentro de otra piedra. Esta era un corazón, está pues destruido, este lado. Y el hombre está aquí, aquí están sus ojos, aquí está su boca, está meditando. Bueno, detrás tienes un camino de sílice que conduce a este punto, que es sumamente magnético. Ahora, ¿esto es hecho en la piedra o...? Esto es hecho en la piedra, es decir, fue traseada la piedra y puesto esta pieza de sílice. Esto es sílice, es una cosa rarísima, el trabajo. Y esta es una piedra que se torna amarilla, estimulada con lujos de violeta. Entonces el mensaje que estás lanzando es que tus pensamientos los tamices a través de tu corazón. Que en el corazón está Dios, este es el símbolo de Dios. Estos son cales con doce copitas. Las doce copitas caben, si las llenábamos con agua, cabrían perfectamente en la copa grande. Y esta es una copa muy magnética. Tú miras el imán como no se separa, es decir, tiene una cara magnética tremenda. Dentro de la copa hay un punto de oro y una especie de cruz. Hay una especie de cruz, que era el símbolo que teníamos aquí en América, basado en la cruz del sur. Esta copa tiene un mapa estelar. Aquí está la constelación del Can Mayor, con su estrella más brillante que es Sirio. Mira cómo está cargada magnéticamente. Luego esta es la constelación de Orión, con su estrella roja, que es Betelgeuse. Mira cómo está cargada. Y tienes aquí el Can Mayor, con su estrella Proción. Estas tres estrellas forman un triángulo equilátero. Y aparece en el firmamento nuestro desde el mes de diciembre hasta el mes de abril. Los antiguos decían que aquí, en el centro del triángulo, mira cómo está cargada magnéticamente. Ahí. Decían que ahí estaba el centro del universo. Que ahí estaba Kong. Que ahí estaba el Creador. Que ahí se originó el Big Bang. ¿Y están numeradas? Están numeradas, sí. ¿Qué número es este? Este es el 6. El 6. ¿Cuál es el 1? El 1, este es el 2. Este es el 10. Estas piezas, Jaime, son de basalto volcánico. Tienen una dureza superior a 8. Son casi diamantes. Y esta de aquí fue tallada, según escultores, por un super maestro. El que talló esto era un maestro de altísimo nivel. Porque observa que ninguna línea repitió. Todas las líneas son distintas. Todas. Es decir, le sacó calidad por todos los lados. Es una obra de arte. Un amigo escultor, oye, que leño. Cuando vio esta pieza, dijo que él podría dar la vuelta al mundo solo exhibiendo esta pieza. Pero estos son como huevos que salen del fondo de los volcanes, del corazón de la Tierra. Si no está glasado, si no está roto por dentro, es que tiene un valor incalculable. Es como un diamante. Es de basalto volcánico. Y una dureza tremenda. Es un cerebro. Y está... Los sumerios mencionan en las tablillas que dejaron en barro, son más de 25.000 tablillas que se han encontrado hasta ahora. Mencionan que ellos dejaron en piedra y en barro reproducciones de los órganos vitales. Y las operaciones que ellos hacían para corregir cualquier problema que tuvieran en sus órganos. Aquí hablan de una trepanación. Y este corte no es cualquier corte. No es que la piedra sea rota accidentalmente. Este es un corte perfecto en el cerebro. Es el corte que haría un cirujano para hacer una trepanación. No tengo hoy un libro que se llama Crónicas de Agacor. En donde el autor, por encargo de uno de los personajes que viven en esas ciudades subterráneas, le entregó un mapa. Un mapa que es una copia de este. Este es un mapa. Sorprendente. Realmente, Germán, ¿cómo cargar magnéticamente a estas piedras? Bueno, si encontráramos un cassette magnetofónico en el futuro y no tuviéramos el decodificador y pasáramos un imán por esa cinta magnética, obviamente el imán también va a reaccionar de esa manera. Aparentemente, estas piedras están cargadas con información que podrán ser interpretadas algún día vía psicometrismo, es decir, a través de la capacidad que tenemos todos los tres manos para poder leer en las células, o a través de algún decodificador. ¿Crees tú que a través de dermóptica tal vez podríamos captar el mensaje que está inmerso en estas piedras? Pudiera ser. Por eso es que invitamos a las personas que estén interesadas en investigar más a fondo sobre estos temas, que nos contacten para... Desde luego, desde luego. Es una experiencia. Dime otra cosa, Germán. ¿Cómo trasear los minerales para elaborar este recorrido de las figuras en las piedras? O sea, un amigo experto en acupuntura y experto en sonido me decía que es posible que lo hicieron con sonido, con ultrasonido. Ultrasonido. Sí, ultrasonido. O sea, utilizaron mucho frecuencias altas tal vez, ¿no? Frecuencias altas, así es. Como utiliza la hormiga para cortar hojas. ¿Te has enterado de alguna persona que hasta el momento ha logrado descifrar algún mensaje de estas piedras ya? No, no, no. No existe todavía el champolión que nos descifre esto, ¿verdad? Así es, que descifre los signos que hay en los tejidos andinos, que son como 30 caracteres, que pertenecían al código que dominaban los orejones. Allí había una información escrita que no podía ser descifrada todavía. Definitivamente, aquí tenemos mucho material para investigar. Y vamos a regresar con más detalles sobre todo este enigmático mundo de las piedras luego del siguiente corte. Ya volvemos.